La muerte es algo que le ocurre a los demás. Así reúnes el valor suficiente para subirte al coche. Pero más poderosas que el miedo a la muerte... ...son las ganas de triunfar. ¿Quién es? Es Nicky Lauda. Ha fichado por Ferrari. Quieren ver tu duelo con Nicky y eso es lo que van a ver. ¿Por qué no lo hacen más seguro? El riesgo pone a la gente cachonda.